y ahora mucho mejor que el primo hotline el primer hotline llegaba a ver, me pegaba a otro tiro en la cabeza y a tomar por culo no, ahora la killa ya está mejorada hola amigos que tal, soy killa, estamos de vuelta con black mesa nos quedamos por aquí, por el esfuerzo de notar los tantaculatos tan amigables tío, me molio, me da más remedio que, vamos esto es rápido, esto es sin gasa ruido porque si no pilla si no pilla, no hace el picón mira, mira, mira cuánta está todo eso creo que esto sea pum voy a morir seguro también porque me dan tanta granada porque una forma de jugar con él, de que no nos escuche, tira bomba por si me dan un montón de granada ¿padao, en serio? ok lo hago yo ahora lo hago yo ahora lo hago yo ahora lo hago yo ahora pues estoy un ciego estoy ciego, pues no, pues bueno, aquí no vamos a morrir la pata abajo ahora hay que activar la gasolina la gasolina, es decir, hay que activar el fuel y el oxígeno es que esto ahora es muy, muy gracioso esto da ahora un porculo cuando no se recuerdo del Half-Life no se recuerdo del Half-Life bueno ¿s Eckúl vieron ahora ahora ya vamos vamos ah vamos Ah, lo mismo no puedo tirar por aquí aún Tengo que bajar más abajo, tengo que activar primero el fuel y luego la gasolina ¿Has hecho el silo? Bueno, chicos, ¿es por atrás? Luego se me hizo antes, también Hay que bajar más abajo Vale, ¿en serio? Bueno, pues ya está ¿Me ha dado? Bueno, ¿por qué? Me ha matado a mí, hijo mío Ya está Sin motivo aparente, ¿verdad? Yo en el 1 me lo he echado esto corriendo Porque mientras que tiraba la bomba me daba el tiempo de salir corriendo Y aparte que yo ha sido así Braje Bueno, vamos a ver Vámonos Se ve que si no activaba primero la gasolina No podía irme ¿En serio? Pues te voy a ganar por culo, tío La madre que te parió La madre que te parió A ver No me acordaba que Podía tirar toda la que yo quisiera Y reventarla con el segundo botón No me hagas mucho caso, vale Vaya muerte, vale Mejor dicho Vaya forma de desperdiciar Cos Mamma mía Mamma mía Ah, no, pues no lo he pillado Mira, caí en por culo ya Ya me he cansado Mi polla Me ha puesto el tío He fallado, seguro Mierda Mierda, que mi truco era Era subir más arriba No me da cuenta Bueno, en realidad mi truco era Bájame por ahí Mierda, porque se rompía Uy, no me he acordado No me he acordado de esto Que se rompía el ascensor No me he acordado No me he acordado Colega Vaya fail Mierda, estúpido No me he acordado Cúrame, tú no curá Cúrame, tú no curá Voy alto, ¿eh? Estaba muy frío El líquido ese El reactivo Ahora tú querrás aquí Cúrame, tú no curá Cúrame, tú no curá Hay que tenerlo No sé si está encendido Yo creo que no El tío, el tío cabrón, ¿eh? Bueno, por lo menos me he mandado Chico Le damos para que funcione Tendré que subir arriba A colocarlo seguro Eso Eh, para eso Para que te muevas por aquí Para ponerte en riesgo de caerte Vamos a grabar Tenía que haber grabado antes Ah, no No, por aquí Ya A ver A ver, colocar No sé yo No sé yo Que hay que colocarlo Pero Porque pues ya no puedo Coño Coño Ah, qué guapo Qué tonto Qué tonto Qué tonto Hoy me he levantado Estúpido Mira, anda que también esto Hoy me he levantado Estúpido Mira dónde está el otro lado Hoy, chico Me he levantado Estúpido Ah, no Vamos Vamos Bueno, vamos a ver Lleva el lío que hay que hacer para encender la cosa Nada Aquí no puedo acceder de ninguna manera, ¿no? Yo creo que hay que encender a los dos, ¿no? ¡Uh! ¡Cabrón! Y me han salido aquí los bichos que ya es para atrás Vale Sí, pero no por tu ayuda Esto feo Bueno, pues... Vamos para atrás, ¿no? Pero aquí hay una caja Vale, al final Llenito Y ya que no me di cuenta de ir rompiendo uno todo cuando es fundamental en Hablay romperlo todo No me di cuenta de eso Y me estoy dejando cajas Cajas llenas de valioso tesoro Caigo Bueno, pues vamos para arriba Vamos a encender el combustible ¡Ve! ¡Ve! Aquí no me fío a salir corriendo En el 1 no se sabía como Como detraerlo, pero aquí no Me fío porque no sé como van a ello A hacerlo, así que mejor me estoy quieto ¡Uh! ¡De verdad, sin querer! Oxifuel, hay que encender el oxígeno Y el combustible Oxifuel Vamos a cagar aquí la pata abajo Aquí hay un montón de mierda De caja Oxifuel ¿En serio? ¿Tengo que bajar por la cadera? ¿Por la cadera era en serio? ¿Por qué antes se ha movido esto? ¿Hacer eso a Oxifuel? Para mí que se me ha buggeado Bueno, vamos a ver si es por aquí A mí, sinceramente, me extraña A mí, mira, si hay agua Podría haberme tirado perfectamente ¿Qué lo sabe? Tengo oído, sí Tengo oído al cabrón Vale, de esto no me acuerdo Es que esto Esto en blanco y mesa está totalmente cambiado Esto en blanco y mesa está totalmente cambiado Bueno, vamos a ver ¿Qué coño? ¿Ven? ¿Lugar el fortote, no? Vale, vamos a ver, que no me acuerdo de esto, esto iba a subir arriba, ahí está roto, que está dañado. Hay que encenderlo para que arranque, no sé si es por aquí porque tú lo han cambiado y ya se lo ha hablado. Ahora quiero que vea esto, vale. Es que esto va a encenderlo ahora, es muy gracioso, está en la aspa como atrancada. Así que hay que bajar para abajo. Vale, para abajo. Para abajo. Para abajo. Ah, va. No suba. No suba, verá. La barra ahí. Oxígeno. Ahí va, ahí va, ahí va. No suba. No suba. No suba. No suba. No suba. No suba. Mejor me guardo la medalleta Porque tengo granada puesta Y si quiera le puedo dar y podemos morir todo aquí ¿Qué es la desgracia? ¿Qué es la desgracia? Nada, esto se ve que es de paso Mamma mia Vale, vale, vale Vamos Vamos Eso es mío Y con esto Sin un bicocho ya podemos ir a encender el motor del cohete Vamos a correr Vamos a ver Ahora muy gracioso ahora Ahora hay que subir arriba Ahora hay que subir arriba Morir perro, morir Bueno pues Adiós, donde culito Bueno pues ya podemos bajar a parar Ah no, es que antes te tiraba En el uno En el uno En el jale originante tiraba Aquí no, aquí abajo Que largo tío, tan largo no era en el otro No hay obstáculo había O había pasado Los rojos De mierda Se ha bloqueado Las Magnum Tenemos las Magnum Guapa Bueno chavales Lo vamos a dejar aquí Porque vale Que habrá ahí abajo Que habrá Eso ahora hay que ir a pasarlo Nos vamos con esta despedida Tan bonita De aquí El pobre Tomás Está muerto Nos vemos en el siguiente video Si hay un fuerte like Y suscribiros Para más Black Mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!